Y holi holi amores, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a The Co-Office y en el día de hoy vamos a aprender cómo hacer un mapa concepto. Sé que le va a gustar porque me quedó hermoso. Así chicos, esperando que puedan darle like al video, se suscriban y activar sus campanitas y no olviden seguirme en las redes sociales. Los quiero un montanzazo, así que vamos a empezar. Y así chicos, es como va a quedar lo que es nuestro mapa conceptual. Y la primera que vamos a hacer chicos es A Big Word. Nosotros vamos a venir a insertar y de insertar nos vamos a venir a forma y en forma vamos a insertar un cuadro de texto o un cuadro. Le damos clic y vamos a insertar un pequeño cuadro largo. Esto va a depender mucho de lo que es nuestro tema. Vamos a darle doble clic, vamos a venir a quitarle el relleno y vamos a quitarle el contorno. Vamos ahí mismo. Ok, acá mismo podemos ponerle un relleno, ya sea colores pasteles. Así que yo le estaré poniendo un color azul. Entonces, vamos a darle doble clic y vamos a estar quitándole el contorno. Vamos a dar clic izquierdo, vamos a donde dice agregar texto. En agregar texto le vamos a añadir lo que es nuestro tema. Así que yo estaré poniéndole este tipo de letra que se llama Arial Black. Y vamos a ponerlo negro. Así que mi tema es la estrategia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar texto o si no lo vamos a poner un poquito más grande para que así se vea lo que es nuestro tema mucho mejor. No obstante chicos, vamos a venir a insertar. De insertar vamos a venir a lo que es forma y de forma vamos a venir a lo que es línea. Elinamos así a estar buscando. Así que vamos a poder insertar una pequeña línea derechita. Y vamos a tratar de ponerla en el medio. Así que ella misma no va a decir cuando esté en el medio y si no va a presentar una línea de este color o puede ser de otro color. Representándonos de que está en el medio. Ok, acá vamos a venir a lo que es insertar una vez más. Vamos a venir a forma y de forma vamos a venir a cuadrados de texto. Un cuadrado de texto vamos a estar poniendo un pequeño cuadro para así poner el concepto. Poner, ¿qué es? Vamos a poner acá, ¿qué es? Para nosotros iniciar con lo que es, con nuestro concepto. Nos vamos a poder ponerlo en el medio. Vamos a venir a inicio y de inicio vamos a venir acá, a donde dice central. En central lo vamos a poner un poquito más grande. Así que acá yo tengo muchas fuentes super cooles que la descargué en Bafon. Y usted puede utilizar otra que esté en su PC. Así que yo estaré utilizando esta que se llama Squid for Play o algo así. Entonces chicos, vamos a darle doble clic. Vamos a venir a lo que es relleno. Y al relleno podemos buscarle un color pastel. A mí me encantan los colores pasteles. Así que le voy a dar clic, le voy a dar doble clic. Y vamos a quitarle el contorno. El contorno es la línea negra que teníamos en el contorno del color. Acá vamos a tratar de que esto esté en el medio y nos va a avisar. Entonces vamos a cerrarlo un poquito. Podemos ponerlo un poquito más grande para que así se vea mejor. Así que vamos a ponerlo más en el medio. Entonces chicos, vamos a darle clic y vamos a copiar. Vamos a pegar una vez más para que así se vea mucho más organizado. Y acá mismo no va a presentar que está en el medio. Y recuerden chicos que podemos poner esto. Darle clic y ponerlo delante para que así quieran las líneas detrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos así a insertar. De insertar vamos a venir a forma. Y esto se va a tratar siempre de insertar textos. Acá yo voy a estar poniéndole lo que es el concepto. Y vamos a ponerlo en el medio. Vamos a darle doble clic. Recuerden quitar siempre el contorno. Y buscar un color pastel o un color que sí le guste. Así que vamos a seguir con el mismo azul. O si no, con un azul que sea mucho más intenso. Podemos buscar azules que llamen muchísimo la atención. Así que estos creo que nos pueden ayudar. Más o menos. Entonces chicos, vamos así a estar buscando lo que es el concepto de esto. Entonces chicos, en el azul yo les estaré poniendo el concepto. Que ustedes van a buscar en internet. Claro que sí. O lo van a tener en su cuaderno. O en su libro. Recuerden a venir para quitarle lo que es algunas cosas que se nos ponen en blanca. Acá cuando copiamos y pegamos. Se nos ponen algunas letras como que blancas. Entonces vamos a venir a lo que es énfasis sutil. Y se va a quitar completamente lo que es nuestro formato. Vamos a darle acá. Vamos a venir al color negro. Y del color negro podemos venir a la letra que nosotros deseamos. Así que vamos a seguir con este tipo de letra. Podemos ponerle un poquito más grande. Entonces chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a venir a lo que es insertar. De insertar vamos a venir a lo que es la forma. Y en forma vamos a venir a lo que es abrir llave. Vamos a venir a donde dice abrir llave. Y la vamos a abrir. Y vamos a buscar, ok, este tipo de llave. Y vamos así ponerla, cogerla acá y girarla. Vamos aún a abrir mucho más. Y la vamos a abrir mucho más. Y la podemos poner un poquito más hacia abajo. Y donde está esta cosa amarillita podemos como que cambiarle la forma. Y ponerla toda creativa así. Entonces le vamos a dar doble clic. Vamos a venir a lo que es contorno de forma. Vamos a venir a grosor. Y vamos a ponerle un grosor mucho más grande. En grosor vamos a venir otra vez. Y vamos a venir a donde dice page, flechas. Y vamos así a poner dobles flechas. Entonces solamente quieren poner solo la flecha. En un lado, un solo lado. Así que yo estaré poniendo en los dos lados. Pues bien y resulta que yo esto. Le vamos a dar doble clic a lo que es esto. Vamos a cambiarle así lo que es el grosor. Y vamos a ponérselo un poquito más grande. Y también podemos ponerle un color llamativo. Así que podemos ponerle un rosado encendido. Para que así se pueda ver. Recuerden que pueden utilizar la que quieran. El color que quieran. Entonces vamos a darle doble clic chicos. Y vamos a seguir con el mismo color. Y vamos a pasarlo atrás. Recuerden que su color puede ser hasta negro. Del color que ustedes quieran. Vamos a bajarlo un poquito más. Y ahí está. Entonces chicos. Que es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a coger esto mismo. Y vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias! Que se alargue! ¡Gracias! 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 que sea larga pues puede ser larga después la podemos cortar así que esta línea ustedes la pueden poner de otro color que si le guste que llame la atención no sé y así mismo lo pueden poner le pueden poner el grosor un poquito más ancho y podemos darle clic izquierdo y mandar al fondo no obstante podemos venir a relleno y relleno podemos buscar comenzar a buscar colores pasteles que hagan contraste así que ya yo voy a comenzar de poner estos colores que están acá y a venir a darle doble clic y me voy a quitar el contorno y Vamos a hacer lo mismo, vamos a pegarlo una vez más y vamos a ponerlo de este lado. Vamos a pegar otra y vamos a ponerlo de este lado, podemos ponerlo un poquito más pequeño. Gracias. 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 Así es como va a salir lo que es nuestro mapa conceptual. Recuerden que si quieren este mapa conceptual solamente tienen que escribirme en Instagram para mandarle, para mandarle lo que es la plantilla. Espero que les haya gustado este video. Se suscriban, le den like, ativen la campanita. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.